Una vez más el Partido Socialista lo que viene es anunciar muchos titulares, pero ejecutar muy poco. De esta manera replicaba el consejero del Agua del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, las palabras de la portavoz del Partido Socialista en la máxima institución insular. Aregona González criticó la falta de inversión en materia de agua en la graciosa por parte de este Gobierno, así como la situación precaria de la tubería subterránea. Los socialistas defienden que dejaron 9 millones de euros para invertir. Ante esta afirmación, Cejas es contundente. En la etapa de Dolores Corujo se invirtieron 0 euros en la octava isla y si en tal caso existiera ese dinero se pregunta que dónde está. Del 2019 al 2023 los hechos se contrastan. La isla de la graciosa en esa etapa prácticamente cero, no recibió nada. Y cuando ellos dicen que dejaron 9 millones me gustaría que digan dónde están y qué hicieron al respecto para que esos 9 millones se llevaran a cabo. Y precisamente una de las prioridades de este Grupo de Gobierno ha sido Volver dinero por inactitud, por ineficacia del anterior Grupo de Gobierno. Cejas confirma que ya en verano se tuvo una reunión con los vecinos de la graciosa para informarles de la situación real y que el próximo 25 de noviembre habrá otro segundo encuentro para actualizar los datos. Incluso el consejero se atreve a dar una fecha para comenzar las obras de cambio de esa tubería subterránea. Si todo va bien habrá la renovación de esa tubería del río a finales del próximo año. Con respecto a la posibilidad de la implantación de una desaladora portátil en la graciosa, Cejas afirma esto. Bien tenemos planificado, estamos pendientes de conseguir las autorizaciones, la disponibilidad del suelo y la cooperación para hacer los pozos de captación y ver si es viable el poder sacar el agua a través de la captación y el vertido de rechazo para poner también una planta portátil de 500 metros cúbicos allí también en la graciosa. Entre medias, Dolores Corujo aprovecha también para criticar a Osvaldo Betancor exigiendo una gestión pública del agua, cuando la realidad es que este Grupo de Gobierno con poco margen de maniobra ha conseguido ese estudio para saber cuál es la situación real del ciclo integral del agua y valorar si finalmente se extingue o no el contrato vigente con Canal Gestión.